Ahora vamos a quitar el concepto de contenedores y vamos a ver cómo le vamos a llamar a los contenedores dentro del contexto de Android. Los contenedores principales dentro de Android heredan de una clase que se llama ViewGroup. Estos elementos, a partir de este momento, vamos a llamarles ViewGroups. Cada uno de estos ViewGroups tiene un comportamiento. Tiene un comportamiento el cual va a definir cómo va a acomodar las vistas, va a acomodar los elementos dentro de él. Otra parte importante es mencionar que cualquier elemento que pueda pintarse en una pantalla es una vista. Y la clase Vista es la cual tiene definido los mecanismos adecuados para poder pintarse dentro de la pantalla. Es decir, hay una comunicación directa con un canvas dentro de esta clase para poder hacer el dibujado. En este caso, vamos a tener una categoría diferente para nuestras cajas. Los ViewGroups principales que vamos a tener y que vamos a utilizar a lo largo de este curso van a ser el FrameLayout, LinearLayout y RelativeLayout. Cada uno de estos ViewGroups nos va a mostrar cuáles son los mecanismos esenciales para hacer un diseño de vistas adecuado. Ciertamente, existen ViewGroups más complejos creados tanto por Google como por la comunidad. Por mencionar alguno de ellos, existe algo que se llama CoordinatorLayout, que es justamente el que viene por defecto en nuestras vistas de Android. Sin embargo, todos los patrones que ocupan los layouts que son más complejos, se basan en las reglas que establecen estos tres contenedores básicos. A continuación, vamos a ver cuáles son estos comportamientos que hemos estado mencionando.